En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Sebastián. Sebastián es hijo de Adrián Atasca y Gaspar Casado, secuestrados y desaparecidos por la última dictadura. Nació durante el cautiverio de su madre y fue apropiado. En 2001, Sebastián supo que no era hijo de quienes decían ser sus padres. Tres años después, escribió a las abuelas de Plaza de Mayo. Tuvo que transcurrir otro año para que se dispusiera a enfrentarse con la verdad. Entonces, el análisis de ADN le reveló su nombre. 99.999% de esos hijos de Aspar y de Adrián me dice, bueno, firmá. Y bueno, firmé Sebastián Casado Atasca. Pero fue como el primer impacto con la nueva realidad. O sea, yo no había ido con ese apellido. El terrorismo de Estado y la crudeza de sus ejecutores dejaron profundas heridas en la familia de Sebastián. También fueron desaparecidos Pedro Frías y María Segunda Casado, su tía, que debió haber tenido a su segundo hijo en cautiverio. Estaba embarazada. En un principio pensábamos que era de cinco meses. Después nos dijeron que podía estar de siete meses. Militaban en la zona oeste, en Morón, en la oeste de Gran Buenos Aires. Supuestamente fueron al campo de Mayo. Y bueno, estamos buscando a mi prima o primo. No sé por qué pensamos que es prima, pero tranquilamente podría ser primo. La reparación de la verdad pone luz en el pasado, determina el presente, pero más aún, se proyecta al futuro. La recuperación de Sebastián significa la identidad de su hija y ella, de las generaciones que nos sucedan. No borro todo lo de atrás porque es imposible borrarlo. Y llevo lo que quiero llevar de eso. Pero poder transmitirle mi real identidad y la mía, la de sus abuelos, a mi hija es muy importante. Y es una pena que no suceda, que un chico, un hijo de un chico apropiado, cuando tenga 20 años le cuestione a su viejo, que fue apropiado, que le han mentido, le cuestione lo mismo. ¿Por qué me mentiste a mí? Eso sería durísimo. Entonces, no trasladar lo que hicieron con nosotros hacia nuestros hijos. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. 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 Gracias.